El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos Chicos, ¿ustedes hacen buen uso del internet y de las redes sociales? Yo siempre hago buen uso de las redes sociales para evitar cualquier peligro Eso está muy bien Camila, porque es muy, pero muy importante hacer buen uso de esta Y para eso en el segmento Pequeñas Voces Abortaremos el tema de un buen uso del internet y las redes sociales Con nuestra invitada especial, Bianca Corea, técnica de comunicación de EDUCO, bienvenida Muchas gracias por haberme invitado y poder hablar de este tema tan importante como ustedes lo decían El buen uso, el uso adecuado de las redes sociales del internet Pero cuénteme, Bianca, ¿cómo los niños y niñas pueden hacer el buen uso de las redes sociales? Es muy importante lo que acabas de decir, porque es responsabilidad de todos los papás y de las mamás Que puedan monitorear lo que sus hijos están viendo en redes sociales o en internet O así mismo poder tener acceso a aquellos amigos que tienen O a aquellas cosas que están compartiendo a sí mismos o que le están enviando Entonces yo creo que lo principal para que los niños y las niñas puedan hacer ese buen uso de las redes sociales Es que puedan conversar y tener esa confianza con sus papás Para que ellos puedan monitorear lo que están viendo Qué bueno que comentabas sobre las prioridades de hacer buen uso a las redes sociales Me podría comentar por qué es necesario hacerle buen uso y para qué Bueno, ahora en redes sociales podemos ver un montón de cosas Entre las cosas que les puedo mencionar está el ciberacoso, también podemos hablar de sexting Y hasta se puede llegar a secuestro a través de la trata de personas Porque hay muchos que se hacen pasar en perfiles falsos por quienes no son Y comienzan a conversar, comienzan a tratar también de llevarlo o invitarle a lugares De diferentes maneras, entonces yo creo que es necesario tomar todas las medidas de seguridad Para evitar cualquier incidente que se pueda dar, cualquier riesgo que puedan tener también cada una de las niñas Y no solo los niños están expuestos a todos estos problemas, sino también todos los adultos Por eso es necesario que controlemos en las diferentes redes Hay una opción en la pestaña de la configuración de nuestra seguridad y privacidad En la que es necesario que hagamos un buen uso para que no tengamos tan pública toda nuestra información Y tampoco coloquemos todos nuestros datos personales ahí Porque es muy peligroso que seamos tan expuestos públicamente Así es, Bianca, todo lo que usted ha hecho está muy interesante, pero sobre todo muy importante Pero quiero que usted nos diga tres medidas de protección que podemos tomar para el buen uso de las redes sociales Ok, yo creo que una de las principales, y tal vez va a sonar muy repetitivo Es el no aceptar a desconocidos, porque realmente no sabemos quién está detrás de esa computadora De ese teléfono o de cualquier aparato que esté utilizando Esa para mí es una de las principales, el no aceptar a desconocidos La otra medida que podría hacer es que realmente utilicen de forma correcta Las medidas de privacidad y seguridad Por ejemplo, que está la opción de mis datos personales Que tal vez me los requiere cualquier red social Solo lo pueda ver yo Y también mis publicaciones, no ponerlas en la forma pública Si no solo compartido con mis amigos Eso podría ser una segunda Que realmente vayamos moderando lo que estoy publicando Quienes lo están viendo Y la tercera, que creo que es la más importante Que nuestra contraseña, pues al menos la sepan nuestros padres Porque así ellos también pueden tener ese control Una medida de seguridad ante cualquier cosa que nos pueda ocurrir Ya sea que les roben la computadora, el celular, la tablet O lo que utilizan para ingresar a las redes sociales Entonces, o cualquier cosa que pueda pasar También sus papás pueden tener el acceso de poder cerrar la cuenta en cualquier momento Entonces, esos tres para mí son, tal vez no son los únicos Pero son muy útiles y necesarios para que hagamos el buen uso Yo le quería hacer una pregunta ¿Usted cree que es importante que nuestros padres o tutor Revisen nuestras fotos y videos en las redes sociales? Sí, una pregunta bien difícil Porque tal vez van a decir No, que mi papá me está violando mi privacidad O no me está dejando tener mi espacio Pero yo creo que es necesario Porque es parte de esa confianza El poder conversar, el poder saber qué están compartiendo Porque también ya sus papás Tal vez tienen más experiencia de saber Qué es lo que hay en tanto En toda la sociedad en la que nos desarrollamos Hay tantos peligros Que a veces tal vez no los identificamos O creemos que no son riesgos para cada uno de nosotros Pero ellos pueden realmente ver O tal vez evitar que pasen cualquier actividad O cualquier algo que sea más que todo También que tenga que ver con que le hagan bullying A través de las redes sociales O que sean expuestos O que su fotografía también sea descargada Por personas que no conocen Y luego sean subidas a un lugar Que tal vez ustedes nunca hubieran deseado que estuviera Entonces sí es necesario Que ellos también ven y monitoreen Cuáles son las fotos que están subiendo Y yo creo que es importante también Que es algo que está muy de moda Que traten de no hacerlo en el momento Cuando están compartiendo una fotografía Que están en un lugar No poner la ubicación en el momento exacto Porque eso los pone en riesgo Porque si realmente hay alguien que quiere secuestrarles Quiere robarles o algo Va a comenzar a monitorearlos por las redes sociales Entonces si ustedes quieren compartirlo Que no sea en el momento exacto Porque eso los pone en un riesgo más alto Y es bueno que nuestros padres estén viendo Todo lo que hacemos en nuestras redes sociales Pero que más debemos tomar en cuenta Cuando tenemos alguna red social Siempre es necesario que yo mira Qué es lo que estoy publicando Y que realmente piense Esto que estoy publicando Me va a perjudicar O va a aportar a crear tal vez La imagen digital que quiero tener O más bien me va a generar ciertos problemas Me puede generar problemas hasta con mis papás Porque si no les gusta lo que estoy publicando Y tal vez me dijeron No publique esa fotografía O no haga ese post sobre X tema Y de repente va a decir No, yo lo voy a publicar porque yo quiero Porque yo quiero estar a la moda Porque yo quiero estar también En los temas que están relevantes Ahí en el tópico Pero realmente es pensar Antes de publicar Realmente esto va a aportar O me va a generar problemas Eso es lo principal antes que publiquemos Así es, Bianca Qué bueno que conocimos El uso adecuado de las redes sociales Y que ustedes se pusieron A conocer un poco Sobre este maravilloso tema Gracias, Bianca Por habernos acompañado el día de hoy Y este fue su segmento Pequeñas Voces El segmento Pequeñas Voces Fue patrocinado por Educo Una organización que actúa A favor de la infancia Y en defensa de sus derechos Esperamos que nuestros amiguitos Televidente pongan en práctica Todas las recomendaciones Que les hemos dado Para el uso adecuado De las redes sociales Con esto Vamos a una pausa comercial No se despeguen Porque dentro de poco Seguimos con más de Niños Cámara Acción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!